Recién terminamos de ver Ready Player One Como la pasaste? Espectacular Esto va a ser la intro para la review Que bien que la pasamos chavo Que bien que la pasamos Terrible Terrible, muy bueno Sin explorar, Ready Player One Va La historia de la película sigue los pasos del joven Wayne Watts Un jugador del año 2045 que como el resto de la humanidad Prefiere el videojuego de realidad virtual llamado Oasis Al cada vez más sombrío mundo real En este lugar se esconden las piezas de un rompecabezas Cuya resolución conduce a una fortuna de medio billón de dólares Y el control total de todo el videojuego Las claves de la etnisma están basadas en la cultura popular de los años 80 Y durante años millones de humanos han intentado dar con ellas sin éxito Wayne logra resolver el primer rompecabezas del premio Y a partir de ese momento debe competir contra millones de jugadores para conseguir el trofeo La nostalgia sin duda es un punto realmente fuerte Que le da un peso muy importante a la película Pero bien llevado Nada se ve demasiado forzado Nada se ve hecho demasiado a propósito Sino que la película siento que es esto Es un homenaje a todo lo que nos gusta A todas las personas que nos gustan cosas de esta época Lo vemos todo muy sumergido acá Desde videojuegos, música, películas, clásicos Dirigidos todos por la mano de Steven Spielberg Quien habría sido en su momento quien ha hecho muchos de estos clásicos Vayan a verla porque les va a encantar A las personas mayores de 30 años les va a fascinar A las personas de alrededor de 40 también les va a fascinar Y si tienen hijos vayan a verla con sus hijos Porque sus hijos pueden ser que no entiendan mucho sobre todas estas referencias Pero quizás sienten curiosidad y decir ¿Por qué es esto? ¿Por qué es esto? ¿Por qué es esto? Y es una buena forma de sumergirlos en esta cultura Miren, aparece el DeLorean de Volver al Futuro O sea, ya con eso creo que la película ya te tiene que comprar Aparece El Gigante de Hierro Una película animada de la década de los 2000 más o menos Finales de 1990 Que también es impresionante Una historia bastante lineal, bastante simple Pero que sin dudas funciona demasiado bien Porque el guion no es lo más original que hay Ni tampoco la forma de contar la historia Es primer acto, segundo acto, tercer acto Tenemos un inicio, un desarrollo y un final Quiero decir que la película de a ratos contiene un cierto comentario Pero no crítica sino comentario social Nosotros hoy 2018 vivimos en una realidad en la que la pasamos Más enfrente del monitor, de una computadora, de un tablet o de un teléfono Y nos hace reflexionar mucho en nuestras relaciones interpersonales Muchos de nosotros hemos conocido gente a través de internet Muchos de nosotros hemos formado amistades La película es apta para todo público Es recomendable para toda la familia Y tiene un lindo mensaje Es una linda película familiar De esas que por ahí ya no hay tantas hoy día Así apela muchas veces a las emociones humanas Y eso es muy lindo Ahora, te vuela la cabeza Yo la pasé demasiado bien viendo esta película Fui con amigos, fui con mi esposa En un momento me estaba riendo tanto, pero tanto Que mi esposa decía, por favor, para que hay más gente Y sí, había referencias en las que yo solo me reía Porque son muy puntillosas Pero es disfrutable por donde se la mire Ni te importa que dure tanto Porque la película dura algo de dos horas cuarenta No, de dos horas veinte Y se pasa volando Es más, la película tenía que durar cuatro horas por mí Que dure eso porque me quedé re manija Salí con una sonrisa de oreja a oreja del cine De a momentos se parece un poco al origen Porque vamos a tener a las personas de carne y hueso Quietas, estáticas Y a las personas viendo sus avatares en el videojuego Y de repente lo que ocurre en el mundo real Termina influenciando lo que ocurre en el juego de realidad virtual A mí me interesaron las dos cosas Tanto lo que se veía en el mundo real Como lo que se veía en el videojuego El enemigo, el villano, la contraparte de esta película Es también bastante simplón, es una persona, es un empresario Que no puedo decir el nombre, pero cuando escuchen el nombre Si les gusta el cine se van a matar de risa Yo no podía tomarme en serio el villano por el nombre Espectacular Yo creo que lo que quisieron hacer con este film Es homenajear, es homenajear la década de los 80 y de los 90 Y funciona realmente bien Es un golpe muy bajo en la nostalgia Pero sirve para conducir una historia que es muy divertida Muy entretenida y disfrutable Creo que esta película va a ser uno de los grandes éxitos de la década Dentro de un buen tiempo Y creo que en el año 2045 Así como pasó con Volver al futuro Vamos a estar todos viendo Che mira, estamos en el año que se basa Ready Player One Si te gusta Volver al futuro Si te gusta Indiana Jones, Jurassic Park Si te gustan los videojuegos de Atari, de Family, de Sega, de Playstation Si te gustan todas estas cosas Si te gusta el rock de los 80, de los 90 Si te gustan los chistes referidos a la cultura actual Y de como se degradan algunas cosas Mira esta película porque te va a fascinar Te va a atrapar, la vas a amar, la vas a disfrutar Y no vas a querer que se termine nunca Una experiencia realmente recomendable para ir a ver No solo sino en familia, con amigos, con tus hijos, con tus primos, con todos Anda a verla con la mayor cantidad de personas que puedas Las escenas de acción están perfectamente coreografiadas Están bien dirigidas y es formidable Anda a ver Ready Player One porque va a ser el boom de este año Bueno, si hago un top 10 de las mejores películas esta va a estar seguro Repito, anda a verla, vas a quedar re marija de todo y te va a encantar Por último y si te gustó este video y te gusta el resto del contenido Te pido que al video le des un like y que te suscribas No olvides compartir con tus amigos para que podamos ser más en esta comunidad Chau!